Cristina está en una verdadera encrucijada. Llegó la hora de la verdad, el momento de las definiciones, donde Cristina no va a poder seguir jugando con el misterio, el silencio y la ambigüedad. El 12 de junio, ¿escuchó? El 12 de junio, dentro de dos meses nada más, vence el plazo para inscribir las alianzas electorales y hay 10 días después para presentar la lista de candidatos. Se termina el verso, se termina el verso y todos los argentinos vamos a saber si Cristina será candidata a presidenta y cuáles serán los peronistas que la van a acompañar y cuáles son los peronistas que van a construir su propio camino. Cristina tiene buenas y malas noticias. Entre las informaciones alentadoras para ella hay que computar que mantiene su voto duro, que suma alrededor de un tercio y que Mauricio Macri sigue cayendo en su imagen e intención de voto arrastrado por el fracaso de la economía. Anoche estuvimos en la escena de Cipeque, donde están los cuadros técnicos que hacen aporte de políticas estatales y el presidente en un discurso me llamó la atención, con mucho contenido, con mucha carnadura, no solamente apelando al voluntarismo, sino con mucha carnadura y contenido, el presidente decía lo siguiente. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en libertad, que es un elemento central en la vida de todos nosotros. Libertad para opinar, para disentir, para crear, para innovar. Y la libertad que va más allá de todos los miedos que podamos tener, porque este es un momento de enorme incertidumbre política. Hablando de la incertidumbre política, otra alegría para la arquitecta egipcia es que a medida que ella aumenta sus posibilidades de volver al poder, empieza a escasear el coraje en los tribunales. Son muy pocos los magistrados que quieren sentarla en el banquillo de los acusados en un juicio oral. Esa parte de la justicia da vergüenza ajena. Se lo confieso, pero es así. Es lo que hay, como dicen los chicos. Muchos jueces se pasan la papa caliente de mano en mano como si estuviesen jugando a la mancha venenosa. Vamos a decirlo con todas las letras. Vamos a decirlo con todas las letras y sin ningún tipo de eufemismos. Hay jueces que tienen puesta la camiseta de Cristina y la quieren blindar. Y otros que tienen miedo de avanzar y que luego sean perseguidos y hostigados si ella vuelve a sentarse en el sillón de arriba de la vía. Muchos ya fueron perseguidos y hostigados en su anterior mandato. Conocen bien el odio que la convierte a Cristina en un verdugo implacable. Ella lo dijo en su momento. No hay más nada que explicar. Hay que tener un poquitito de miedo. Si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa, les ponía multas. Tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque... Bueno, le aplauden a los que le tienen miedo. No digo que toda la justicia sea kirrarista, que sea corrupta o cobarde. Hay muchos jueces, fiscales, que son muy respetables. Son los que lograron procesarla once veces, dictar reprisión preventiva en cinco ocasiones. En una de ellas, incluso, tuvo la confirmación de la Corte Suprema de Justicia. Es insólito que con semejante prontuario, con la montaña de pruebas y testimonios que hay, ella pueda aspirar con posibilidades a un tercer mandato como jefa del Estado. Creo que es el termómetro de la enfermedad que tiene nuestra sociedad. Y también nuestras instituciones, vamos a decirlo. La democracia suele reflejar como un espejo lo mejor y lo peor que tenemos. Pero no son todas rosas en el camino hacia el 27 de octubre. Las derrotas contundentes que sufrieron tanto en Neuquén como en Río Negro, los candidatos de Cristina hablo, es una alerta roja. Porque ellos se mostraron bien cristinistas, autoritarios, altaneros, y perdieron ampliamente. Nadie puede olvidar esos datos preocupantes para el Frente para la Victoria. De hecho, ahora está planteando claramente que no se quiere asociar a ninguna figura de la provincia para no comprarse las derrotas provinciales. Por un lado, está la ansiedad, yo diría casi la desesperación de los que quieren colgarse de sus polleras porque no tienen ni un voto partido por la mitad. Y la presionan para que anuncie su decisión de ser candidata en forma urgente. Pablo Moyano, por ejemplo, alias El Salvaje, y su padre, ellos se juegan la libertad ambulatoria. Saben que los espera la cárcel por ser corruptos y mafiosos si es que Cristina no se presenta. Pero apuestan a que un triunfo de la exitosa abogada, que nunca ganó un juicio pero lo perdió varias veces, los coloque de nuevo en la impunidad absoluta, potencien su poder de los Moyano y puedan comandar lo que ellos llaman en la interna el ministerio de la venganza. Es tan dañino para la Argentina ese sindicalismo millonario, delincuente y primitivo que es capaz de frenar todo tipo de inversiones por el temor que generan y hundir o erosionar a las mejores y más modernas empresas argentinas que generan riquezas y miles de puestos de trabajo como Mercado Libre, por ejemplo. De hecho, Moyano ya anticipó que van a dinamitar los acuerdos de reforma laboral que posibilitaron éxitos como Vaca Muerta o las empresas de aviación low cost. Más de 6 millones de pasajeros nuevos, más de 6 millones de pasajeros se incorporaron al mundo de la aviación. 500.000 argentinos viajaron por primera vez con estas cuatro empresas nuevas que lograron bajar los precios por la competencia. Ahora, el otro problema grave que tiene Cristina son sus hijos. Ella es la responsable de haberlos tirado al fuego de la mega corrupción de Estado. Ella hizo publicar una solicitada firmada por sus amigos populistas de la región, Lula que está preso, Rafael Correa que está exiliado en Europa porque no puede explicar los negociados que hizo para enriquecerse en Ecuador y Baltasar Garzón que a esta altura es el desprestigio oportunista caminando, entre otros. Ese texto fue titulado Con los hijos y las hijas no. Defienden a Florencia Kirchner que desobedeció a la justicia y no se ajustó a derecho al no presentarse de regreso en la Argentina. Según Cristina y sus amigos revolucionarios, entre comillas, ella sufre una persecución política, mediática y judicial. Pero la verdad, la verdad que está procesada por lavado de dinero en dos causas, en Otesur y en los sauces. La solicitada dice que pretenden disciplinar a Cristina por sus posturas políticas y que, entre comillas, nuestros hijos no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria. Bueno, ahí podemos ver la solicitada, pero aquí por fin coincido en algo con Cristina, porque yo no creo que sean perseguidos políticos, pero es verdad que Florencia no eligió ese camino. La que eligió ese camino para Florencia fue su propia madre, fue Cristina. Yo sé que eso tal vez le puede generar culpa, pero esa es la verdad. No fue Trump, no fue el Grupo Clarín, no fue Macri los que pusieron a Florencia como gerente de la empresa Los Sauces. No fueron ellos los que pusieron casi 5 millones de dólares termosellados en su caja de seguridad en el Banco Galicia. ¿Recuerdan esas imágenes, no? Realmente vergonzosas, ¿no? Los 5 millones de dólares en el Banco Galicia, en la caja de seguridad. No fueron ellos, ni Trump, ni Macri, ni el Grupo Clarín, los que le pagaban los sueldos a Florencia de esa sociedad, pese a que ella nunca trabajó. Fue Cristina, que lo sepa, que lo asuma y deje de sacar su terrible culpa afuera. Fue Cristina la que ensució a Florencia con los dineros sucios de la corrupción. Los Sauces y Otesur son dos causas elevadas a juicio oral y Florencia no puede fugarse, debe comparecer. Como ya se fue y no da muchas señales de vida de dónde está, más allá de que presentó la historia clínica, si regresa puede ser castigada con la prisión preventiva por el peligro de fuga que ella misma demostró. Hasta el guardaespaldas de la fe, Juan Grabois, con un tuit, le aconsejó al aspirante y a cineasta que no cometiera la ingenuidad de presentarse ante la justicia. Allí estamos. El representante del Papa en la tierra, en Argentina, en la tierra argentina, recomienda no cumplir con la ley. Y encima asegura que Cristina no rompe eso, que va a ganar por afano, dijo, figura y metáfora polémica si las hay, que va a ganar por afano las elecciones y que los chorros son los que estaban antes al lado de ella, que ella no sabía nada. Eso dice Juan Grabois. Algo que es un verdadero delirio, porque está incitando a Florencia a cometer un delito más, que es huir de la justicia. Pero los dolores de cabeza de Cristina no son sólo con Florencia. El contador histórico de la familia Víctor Manzanales contó ante la justicia y bajo juramento que Florencia tuvo muy poco que ver en el sistema colosal de recaudación mediante coimas y enriquecimiento ilícito que fundaron Néstor y Cristina. Pero dijo con toda claridad que fue Máximo el que tomó el timón de ese operativo repugnante y que siempre tomaba las decisiones en acuerdo con su madre. De tal palo, tal astilla. Todos los cheques están endosados por Máximo. Todos los plazos fijos con intereses muy por arriba del mercado fueron renovados por Máximo. Todos los balances llevan la rúbrica del muchacho que tiene fueros parlamentarios y que quiere renovarlos como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Ahora, te confieso, hay algunos intendentes que están hartos de las imposiciones de Cristina, intendentes peronistas, ¿eh? Y quieren un par como candidato a gobernador contra María Eugenia Vidal. Quieren que sea Martín Inzaharralde o Verónica Magario, pero no quieren que sea Axel Kicillof. Si no se imaginan, Cristina, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, todo de un solo sector, solo con un ojo de la ideología. Ahora, prometen estos intendentes que si sus plegarias no son atendidas, van a promover el desafuero de Máximo para que pueda ir al calabozo de Ezeiza, tal como ocurrió con Julio De Vido. ¿Se acuerdan cuando lo llevaban a Víctor Manzanares? ¿Era tan grande la montaña de dólares y euros que le robaron al pueblo? No, que Manzanares confirmó que Daniel Muñoz le dijo que llegaron a tener una pileta de natación llena de billetes y que Máximo, como nunca trabajó en su vida, no le daba valor al dinero y ¿qué hacía? Perdía los cheques. El otro frente abierto que tiene Cristina es que avanza seriamente la posibilidad de reabrir la causa por enriquecimiento ilícito en la que Norberto Yarbide sobreselló a la velocidad de la luz al matrimonio Kirchner. ¿Se acuerdan cuando dijo que me lo habían agarrado del cohote? ¿Usted recibió un peso? ¿Rechaza haber cobrado? Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. El tema yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los que hicieron. Manzanares aportó muchos datos y mucha documentación en ese sentido. Los terrenos espectaculares y muy valiosos en el Calafate comprados a precio vil, señores, a 8 pesos el metro cuadrado. El misterioso Hotel Waldorf que compraron, el equipamiento y los muebles carísimos de los hoteles donde no hay una sola factura de compra y que en muchos casos esos muebles fueron trasladados por los aviones oficiales, por los tangos 0-1 de la misma manera en que llevaban los diarios. Los Kirchner siempre se sintieron dueños del Estado y no meros inquilinos. Es inquietante además la participación de Osvaldo Sanfelice, alias El Bochi, al que Manzanares llamó el López Rega de Néstor. Y además el rol de Javier Fernández, que es el operador judicial con el que se juntó. ¿En dónde se juntaron? En las oficinas de los servicios de inteligencia. Cuesta entender cómo Sanfelice a esta altura todavía está libre. Y Fernández no fue ni siquiera citado a tomar un café. Veremos qué pasa. Cristina, Máximo, Grabois van a tener que probar que Manzanares miente o que falsificó los documentos que presentó y que entierran todas las excusas de los K. ¿O son capaces de decir que Macri inventó este discurso que tiene Víctor Manzanares? Bueno, la verdad que a esta altura todos sabemos que los argentinos tienen absoluta claridad respecto de lo que ocurrió en la Argentina. El fiscal Gerardo Policita lo definió como una asociación ilícita cuya jefa era Cristina, destinada a saquear los dineros del pueblo. Eso es lo que dice la realidad. Más allá de la ideología, del pensamiento de cada uno, y cada uno tiene la libertad para pensar lo que quiera y a la hora de votar también de hacer absolutamente lo que quiera. Ahora, veremos qué pasa. Dicen algunos que las elecciones dan sorpresas, sorpresas te va la vida y veremos de qué manera se comporta el electorado en este caso. Todavía hay tiempo para que las cosas cambien, pero hay algunas cosas que están absolutamente certificadas. Le doy mi palabra.